Yo lo vi así, como que te estaba chuseando. Vos y todos los demás lo vieron así, me entraron a defender. No tanto a defensa, porque yo la verdad que no necesitaba que me defiendan nada, porque era una conversación. No, yo estaba a favor de Juanita. No, era una conversación entre ella y yo, y la verdad que la banco a morir a Juanita. ¿Sí? O sea, totalmente. A ver, vamos a verlo, de esto hablamos. Pero vos en este programa, cuando estaba la abuela, dijiste que... Votaba un cambio. Querías un cambio y lo ibas a votar a Alberto y lo votaste a Alberto. Tuviste un cambio, ¿no? Digo, tuviste que casi vender, vendiste tus autos, estás viendo ahorros. Mirá, yo te voy a contestar esto. Yo vengo de cuna, yo vengo de una familia peronista, de Perón y Evita. A ver, yo no acumulgo tanto la política ni nada, porque a mí la política no me interesa para nada. Sí, tengo la cuna esa como... Y yo quiero un cambio. Todos los gobiernos, viste, que son... Bueno, uno necesita un cambio, tanto con el radicalismo. Bueno, no fue... Bueno, vamos con este, a ver qué pasa. Tampoco fue, no lo sé. Tampoco hubo tiempo para decidir a ver qué iba a ser este hombre. Estoy en desacuerdo en un montón de cosas, Juana. En un montón de cosas. Si hoy me decís a quién voy a votar, a ninguno. No, pero ¿cómo vivís de este cambio que vos apostaste? Y yo, claro, por ejemplo, yo tuve que achicarme, achicarme. Yo tenía que ponerle dos autos y lo tuve que achicar, porque lamentablemente, al no tener, nosotros no tener... Nuestra profesión fue tan castigada, todos los artistas... Y se apagó. Se apagó totalmente. Y yo lo que pude hacer, este, laburar en el verano, ahí en Córdoba, que me fue bárbaro, y ahorrarme unos pesitos y sobrevivir con eso, y me tuve que achicar en tener dos autos y tener uno solo, y poder pagar los impuestos como corresponde, tanto acá como allá. Entonces, eso a mí me mejoró. Bueno, te estabas re delirando. ¿Eh? Vos querías un cambio, te deliró. Vos querías un cambio, acá tenés el cambio. Tuviste que vender la camioneta, te tuviste que achicar. Eso te estaba diciendo. Bueno, pero no fue todo... Fue todo por la pandemia también. Al no tener trabajo, tuve que vender o achicarme para poder pagar los impuestos de acá, del otro lado. ¿Entendés? No, pero ella te decía, vos lo votaste a estos, ahora jodete. Sí, bueno, vos te podés equivocar también. Yo me equivoqué, y bueno, me equivoqué. No, si todos nos equivocamos un millón de veces. Bueno, uno quería un cambio, y el cambio no estuvo. Lamentablemente... Encima de la pandemia. Es la primera que escucha que votó Alberto y dice, me equivoqué, porque ellos se creen que mueren en la de ellos. No, no es cierto. Autocrítica, pero no, los kirchneristas no suelen tener tanto gusto, crítica. No, yo... A ver, yo... Siempre salpican al otro. Por eso, yo a mí la política no me interesa para nada. Yo vengo de una familia peronista, todo... Siempre votaste al peronismo. ¿Eh? ¿Siempre votaste al peronismo? Más o menos. La primera vez, hace mucho, no iba a votar nunca. Y después empecé a votar. Sí, voté dos veces. ¿Y qué te pasó cuando viste las fotos de Olivos, y el brindis, el cumpleaños de Fabiola? La verdad que no, no... Porque vos te estuviste cuidando mucho toda la pandemia. Sí, yo me estuve cuidando, obvio. No pudiendo trabajar, como un montón de actores también. No, no. No, bueno, esto creo que todo lo hicieron, porque seríamos hipócritas. No, pero pará, pará, es el presidente de la nación el que escribe el DNU, el que nos amenazaba, como todos hicieron. Sí, yo también fui el asado, vos también, pero yo no escribo el DNU. La pregunta es, ¿te parece mal o bien? No, me parece pésimo. ¿Te da igual o no? ¿Te da igual o no? No, no me da igual. Porque la gente que justifica, lo demás lo hacen. Es como, es lo mismo que yo dije a Burrich, porque lo demás lo hagan, está mal igual. Ay, cayó Burrich de vuelta, pobre Burrich. Eso, no, no, quiero decir que no es contra nadie puntual o contra ningún hijo. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque yo vi lo que vi en un cumpleaños. Las fotografías del cumpleaños, sí. La fiesta. Todo cerrado. La cena con el hermano. No se podía hacer nada. No se arregla. No, no, no. No es que era en el momento que no se podía hacer nada. Yo pensé que había sido ahora. No, no, igual la ley está diciendo, me pareció pésimo. Eso fue el año pasado. Pésimo, mal, mal.